Hola amigos de Youtube, aquí estamos grabando un nuevo video Ahora si estamos con mi amigo, la verdad, la verdad Le voy a escribir Diego, si anda El tema lo esta grabando Es Diego Estoy Grabando No responde, no se porque Quien sepa A ver Dicen que Ok, ya se me veo Este Si Ay se la bañé Porque dijo que no Estoy grabando Como esto es super joven oye no me hace nada wow no te creo no te creo o sea es que tiene una m no te creo no te creo Se llama Tamar Tamar Oh Tamar de Jesús Tamar de Jesús Tamar de Jesús